Un nuevo equipo de máquinas portuarias destinado a mejorar las operaciones realizadas a diario en Puerto Corinto fue inaugurado por las autoridades de la empresa portuaria. Hoy estamos ya celebrando con mucha alegría los primeros equipos que están viniendo y esto es con la finalidad de ser más competitivo a nivel regional y ser uno de los principales puertos con mayor capacidad de atención a los buques que están viniendo. A nuestro país. Consideramos que con este tratado de libre comercio Nicaragua se va a desarrollar de una manera increíble porque todo lo que está dentro del tratado de libre comercio es que hay que portar mucha azúcar, carne en cantidad, marisco y el día de ayer nos reunimos con el sector azucarero y están muy interesados de incrementar la producción en nuestro país. Un total de 18 equipos portuarios fueron entregados, los cuales vendrán a generar eficiencia en el proceso del servicio mejorando la calidad del mismo para los clientes y los usuarios. Para nosotros significa una pronta atención, una mayor atención más rápida para los buques, para todo usuario en sí, pero viene a reducir el tiempo de estadía de los buques. Esto es de un gran significado para todas las empresas con líneas navieras porque viene a crear un ambiente en el cual nosotros podemos ver que las operaciones de los buques van a mejorar grandemente, vuelve competitivo a un puerto a nivel centroamericano y esto hace más atractiva la inversión de los extranjeros para con nuestro puerto de Corinto en lo cual vemos la preocupación del gobierno central en mejorar las condiciones del puerto gracias al comandante por esa preocupación que tiene para con el pueblo y municipio de Corinto. La inversión de 15 montacargas, dos cargadores frontales y dos tractores de terminal forman parte de esta flota vehicular. Esta flota va a beneficiar de manera directa, eficientar el proceso de atención al manejo del contenedor que es uno de los principales rubros que nosotros manejamos en el puerto. Es evidente también que esta inversión va a poner de manifiesto aumentar el nivel de competitividad del puerto haciendo más ágil, más expedito en el manejo de este tipo de carga y haciendo entrega más expedita a los clientes que están haciendo importaciones y exportaciones en nuestro país. El gobierno sandinista se viene preocupando por mejorar y modernizar los puertos de Nicaragua. Desde Chinandega, Carla Penado, Noticias al Cierre.